Cuando el gobernador Abbasid Aibn Tulum se independizó de la autoridad califal, edificó la actual mezquita que guarda su nombre en las colinas de Saint-Hum, la más antigua y sin duda la más bella de las innumerables mezquitas de El Cairo. La austera grandeza, elegancia sobria y armonía de proporciones convierten Aibn Tulum en uno de los paradigmas del arte islámico más puro y más noble. Sus columnas arcadas, la elemental desnudez de la cúpula de la fuente en el centro del patio, el macizo pero esbelto al minar con su escalera exterior, cautivan la vista y recrean el ánimo. Desde la cima, la visión de la ciudad, el monte sagrado de Mokatán y la ciudadela produce una imborrable sensación de belleza, perfección y serenidad. A la llegada a Egipto de los Fatimitas descendientes de la hija del profeta, esta dinastía Chi estableció sus reales más al norte, a lo largo del trayecto seguido por las caravanas de peregrinos que se dirigían al Mar Rojo, camino de la Meca. La nueva ciudad, bautizada Masar al-Kahira, la victoriosa, por hallarse en el momento de su fundación bajo el signo astrológico de Marte, se extendía desde Bas-Zuila hasta el recinto amurallado de Bab-Putut y Bab-Naser. Aunque destinada en sus orígenes al uso exclusivo de los monarcas, la natural alimentación del poder atrajo a las cercanías de su inmenso palacio fortificado a las poblaciones de Pustat y Alaskar, en la zona comprendida entre Ibn Tulum y Bab-Zuila. Si los monumentos de la época fatimita se cuentan hoy con los dedos de la mano, la vía pública que atravesaba de norte a sur el Cairo, ha seguido siendo la misma a lo largo de los ciclos de ascensión, grandeza y caída de las familias que gobernaron la ciudad. La famosa Casa Bat al-Kahira, o Calle Alta, como la designaron los primeros visitantes europeos, es la milenaria, serpenteante y animadísima calle de Muis Lidin Alad, arteria vital del Cairo medieval y goberno, fue, hasta hace 150 años, el verdadero corazón de la villa. Si nos acercamos desde la calle Al-Jalifa a el Cairo histórico de los fatimitas, ayubitas, mamelucos y otomanos, podemos contemplar, a través de la estrecha hendidura del bazar cubierto, la imponente masa amurallada de Bapsuila y los almirares de la mezquita de Muayat. Fuera de la intempestiva irrupción de vehículos motorizados, el aspecto de la calle ha cambiado muy poco desde las primeras descripciones y grabados de viajeros musulmanes y europeos. Sucesión de bazares, tiendas, carritos entre los que peatones, vendedores, curiosos, mujeres, traman una red de relaciones y deseos exuberante y feraz. Si entramos por Muisli d'Inalá, bordeando mezquitas mamelucas y fachadas otomanas, los claxonazos, barullo y mediatez romiscua, parecen acrecentarse y alcanzar su paroxismo en las inmediaciones de la medercha de Guri y la colapsada autovía que corta la calle en dos. Grigay de voces, encabalgamiento y superposición de planos, mezcolanza de sensaciones y olores simultáneamente captados con toda su riqueza y fecundidad. En las zonas cercadas al Han Halili de los turistas, las tiendas vierten la mercadería en las aceras, invaden la calzada, difuminan hasta borrarla, la frontera que habitualmente separa comercio e inmuebles del espacio público. La complejidad del ámbito urbano, ese territorio denso y cambiante, irreductible a la lógica y programación, invita a cada paso a trayectos versátiles que tejen y destejen, lienzo de Penélope, una misteriosa lección de topografía. La irregularidad de las fachadas, sus ángulos bruscos e imprevisibles, confieren a Moisli Dinalá un aura seductora de laberinto. Los edificios que la flanquean parecen invitar al intruso ingenuo, seducirlo, embaucarlo, envolverle en las mallas de su historia esplendente y fugaz. Junto a la bella fachada de la mezquita y mausoleo de Calaum, aquel cruza, quizá sin saberlo, el Maristán, un hospital, en donde siglos atrás bandas de música y recitadores coránicos aliviaban con sus melodías y voces la tristeza y angustia de los enfermos. Más al norte, pasada la mezquita de Al-Hakim, el sultán venerado todavía por los drusos y seguidores de la Gajan, cuya afición a las doctrinas Ismaelíes le llevó a proclamarse el imán oculto e identificarse sacrílegamente con la divinidad, la muralla del viejo recinto Fatimita comunica extramuros por las puertas de Futut y Nasser. Encaramado en sus almenas, el contemplador puede avizorar el soberbio paisaje de El Cairo y abarcar el cercano cementerio en el que descansan los restos del primer gran viajero occidental por tierras islámicas, el suizo Burjar. El Cairo cuenta desde hace siglos con cuatro notables cementerios musulmanes, Bab Nasser, Kaidbay, Bab al-Bazir y Al-Jalifa, o del Iban Chaal-Fai. Este último, denominado igualmente Macabro Sur o de Bab al-Karafa, responde hoy mejor que los restantes a las características de una metrópolis urbanizada. Allí reposan los restos de la célebre Um Kalsun, junto a los de centenares de santos, imanes, escritores, monarcas y artistas. La poetisa Sufirra vía a Aldawía, famosa por su intención de prender fuego al paraíso e inundar el infierno a fin de que los servidores de Dios no adoraran a éste, con motivos de esperanza interesada ni sentimientos de miedo, se haya enterrada, junto a la mezquita de Siti Ogba, en un vetusto y encantador mausoleo, cuyo sepulcro está cubierto de una quesua de velos y rosarios blancos, símbolo, tal vez, de sus nupcias con el amado objeto de su consumación. El egipcio Omar ibn al-Farid, posiblemente el mayor poeta místico en lengua árabe, descansa igualmente en un mausoleo al pie del Mocatán, en cuyas laderas vivió por espacio de años durmiendo en sus cuevas y mortificando su sentido sin recibir, no obstante, el don de la iluminación. El, muero porque no muero, de Teresa de Ávila, tiene un significativo precedente en este inmenso poeta sufí, cuya vida fue también llama de amor viva. La pasión persevera y la unión se demora, el encuentro no llega y la paciencia se agota. Si no hay posible amor contigo, prométela al menos a mi esperanza y prolongala por mí, aunque no te propongas realizarla. Una tardanza tuya, en lo incumplido, me resulta infinitamente más dulce que el sí de un amante solícito. Aunque las controversias sobre el panteísmo de Ibn al-Farid provocaron verdaderos tumultos en el siglo XV, una fatua estableció definitivamente su ortodoxia islámica. Su mausoleo es uno de los siete lugares del cementerio en donde se recita el Corán durante el sagrado mes del ayuno. Según una leyenda, la sepultura desprende un olor de jazmín y es visitada por los pájaros que, de acuerdo a la simbología sufí, han sabido reconocer en el poeta a uno de sus hermanos. No obstante los estragos y afrentas del tiempo, el Cairo conserva su extraordinaria belleza y transforma las desventajas e inconvenientes de su vertiginoso crecimiento en una razón suplementaria de respeto y fascinación. A diferencia de las ciudades europeas o norteamericanas en las que uno envejece al margen de la vida, reducido a un estado de robot y con los sentidos medio atrofiados, un simple paseo por entre el tráfago del centro pone inmediatamente en contacto al viajero con las raíces de aquella. El olfato, embotado en las urbes sometidas a una asepsia embrutecedora, parece resucitar poco a poco, solicitado por la violencia de los olores. Poco importa que el aroma de flores, especias o madera de cedro se mezcle con el de excremento o basura. Está vivo, recorre una medina en donde todo ocurre de modo visible y continuamente ocurre algo. La degradación del espacio urbano, zanjas de obras públicas, autopistas aéreas, autobuses moribundos y a pesar de ello abarrotados, ¿no será un espejismo? Como apunta con agudeza uno de sus últimos visitantes, su dislocación, autodestrucción, decadencia aparentes, ¿no constituyen acaso un perpetuo y sagaz ejercicio de redistribución de sus materiales? Hundiéndose para asentarse mejor, descomponiéndose para alzarse, vomitando sus detritus para devorar aún más, el Cairo, la desmesurada y cruel, harapienta y magnífica, no se nutre, siglo tras siglo, de la sustancia de sus hijos en un perenne y burlón ejercicio de autopagia. Destruida, arruinada, incendiada, ave fénix tentacular, mantis religiosa, parece haber descubierto el secreto de un ciclo incesantemente renovado en el que vida y muerte se mezclan hasta confundirse. ¡Gracias!